Desde un punto del planeta, los corresponsales, Saps Grupero, traen para ti el reporte. Mi gente, Saps Grupero, la revista digital, bueno pues un nuevo compromiso de la AMS aquí en el Coloso de Reforma se cumple hoy justamente su cuarta fecha y te vamos a traer todos los detalles de lo que pase porque según ellos traen producción nueva y por supuesto traen muchas cosas que ofrecer a su público. También vamos a entrar a la conferencia de prensa donde también adelantan por ahí una sorpresa y por supuesto van a recibir varios discos de oro y platino. Así es que quédate aquí porque Saps Grupero te trae todos los detalles de la AMS en el Auditorio Nacional. Le vamos a presumir que más un billón son dos billones. En la plataforma de Spotify, precisamente el año pasado, se nos entregó un reconocimiento por tener dos billones o dos mil billones de estilo y estamos muy contentos porque se nos ha estado reconociendo en plataformas importantes como es YouTube, como es Spotify, como es Pandora, como es todas esas plataformas que se encaran de llevar nuestra música a oídos de la gente. Y pues es como un liciente más, no va a seguir haciendo las ganas, a seguir haciendo cosas, intentando hacer las cosas de calidad y pues estamos en la pelea. Ojalá que la gente no se vaya a escucharnos ni apoyarnos, queremos estar acá mucho tiempo más, muchos años más. Entonces estamos trabajando mucho para que esta buena racha se alargue por muchos años más. ¡Gracias! 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 y hemos estado trabajando ya como con la productora ¿verdad? de Snoop que se llama... Eh... ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡No! Y con este Snoop eh... ¡Army! ¡Army! ¡Anclu Snoop Army! Pero aún no se ha concretado nada sobre el trabajar aquí en lo musical Ojalá, ojalá que se haya concretado algo Y yo lo que estoy pensando es que ese ahí, el hip hop Yo pensé que era un meme, que alguien les había hecho un meme por dublarse o algo Y ya me di cuenta que era de su página oficial Y me di cuenta que después subió otro video como diciendo Si es verdad, ahí está Entonces, es algo que me llenó de mucha alegría Saber que gente de un género tan, vamos a decirlo Como al otro polo, le gusta música de banda Entonces, muy agradecidos con eso Muy agradecidos Es para sumar Si hacemos algo con Natalia Jiménez Yo creo que, bueno, más bien la misión es que sumar más público al gusto de banda MS Por lo mismo se hace como requisito Está mal decido, sí a lo mejor Pero siempre queremos que en las colaboraciones que se vayan a hacer en el futuro Que el artista de aquel género grabe con banda Para que la música de banda tenga más agua, tenga más promoción Se escuche en países donde a lo mejor no escuchan a banda MS Pero si escuchan a Natalia, si escuchan a la otra persona que vaya a hacer dueto con banda MS Entonces la idea es esa, sumar más público a banda MS ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Uy, tenemos un montón de sueños todavía que hay que llevar a cabo. Uno de ellos precisamente es ir a otros países, a otros continentes. Creo que sería un sueño logrado para nosotros. No creo que esté a la puerta como para este año. Somos una banda muy, muy paciente. Nos gusta primeramente preparar el terreno para poder dar un paso. Creo que aún no será el último para ir a Europa. Estamos preparando la ida a Canadá. Que si es que a Toronto no tenemos en septiembre, si no me equivoco. El día 2 de septiembre. Estamos preparando el terreno para Sudamérica. Que queremos ir, yo creo que entrando el siguiente año, ojalá. Pero yo siempre lo he dicho, queremos ir a un país, a un continente diferente. Cuando realmente ya banda MS esté en condiciones de hacerlo. Que no saben que el 21 de junio la banda va a lanzar. Un disco en vivo. Si no mal recuerdo, nos puedes ayudar. Es el segundo disco en vivo que saca la banda. Ellos no conocen la portada. Nosotros quisimos que la portada se revelara aquí de manera exclusiva. La portada de este disco está atrás de ustedes. ¿Se nos hace un favor de revelarla? ¿Verdad? ¿Verdad? Ellos no sabían de esto. A ellos no saben mucho, pero dijeran que es una sorpresa. Se hizo rapidísima mi vida. También toda la Isos Music. Esa es la portada en exclusiva para todos ustedes. Ellos también la están descubriendo, ¿eh? Es real. Mi gente, Saps Grupero, la revista digital. Bueno, pues esto fue lo que se vivió el día de hoy en un concierto más de la MS. Y bueno, pues le adelantamos. Tú que eres fan justamente de esta banda, la banda más taquillera. Que en 2020 van a abrir dos fechas más. Así es que quédate aquí en Saps Grupero porque ya sabes, te vamos a tener todos los detalles de lo que ocurra con la banda MS y con tus agrupaciones favoritas. Desde la Ciudad de México, soy Mike Escobedo, reportando para Saps Grupero. Alan Reynoso en las cámaras y recuerden, Saps Grupero en todos lados. Esto fue el reporte exclusivo con responsables Saps Grupero desde un punto del planeta. Recuerda que si no está en Saps Grupero, seguro no ha sucedido.